¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Aquí es Baltasar en un nuevo video y en esta ocasión nos encontramos aquí de regreso en ARK, un capítulo nuevo más el día de hoy. Bueno amigos, el capítulo pasado, haciendo recuento, capturamos a nuestro gran espinosaurio o espinosauria, más bien. Es una espinosauria que se llama espinita, muy genuino el nombre, ¿no? Bueno, el detalle que está atrapada en este lugar es un problema bastante complicado. Un problema severo. ¡Ah caray! ¡Ah caray, a caray, a caray! ¿A poco... ¿A poco tenía flechas narcóticas en esta... En esta ollesta? No, no, ¿a mí no sabía? ¿A mí no sabía? No quiero flechas narcóticas, quiero flechas que matan. Bueno chicos, el chiste es que el día de hoy voy a regresar a casa, porque espinita está atrapada aquí en el hielo. Y lo que vamos a hacer el día de hoy es intentar liberarla. Pregunté... ¿Ya está muerto? Dormido. ¿Pero por qué está dormido si... No, no, no. ¿Cuáles flechas le estoy poniendo? No quiero flechas... No quiero flechas narcóticas, quiero flechas... De estas que hacen daño. ¡Hombre! ¡De esas! ¡De esas quiero! Ven, 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 ven. ¡Ah! ¡De esas quiero! Tú sí sabes, espinita Tú sí sabes Eso es Toño, espinita Pues aquí te vas a quedar, espinita Yo voy a... ¡Ese pato corre! ¡Bastante en el agua! ¡Ah! Tú sí sabes, espinita ¡Dale! ¡Dale, espinita! Espinita está muy grande No hay nada contra lo que espinita no pueda Bueno, nos vamos a ir en Petri A casa Que de hecho ya debería estar... ¡Eeeh! Ya está marcado en el mapa El puntito ahí de casa Vamos a ir a casa, vamos a hacer una criopod Que me dijeron que podía hacer una criopod Que no sé por qué no se me había ocurrido Yo ahí todo espantado De cómo voy a sacar espinita de aquí Pues con una criopod ¿Es un espino? No, ¿verdad? No es un espino, es un oxalaya Fuente, te vamos a dar de comer a espinita Vente, 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 vente ¡Espinita! Por favor, cómetelo Medio manco el tío este Perfecto Entonces estamos llegando a casa Ya podemos ver a Destructor ahí a lo lejos Pero me acabo de dar cuenta de algo que no sabía Y es que aquí al lado de casa Es donde tenemos este lugar Tan icónico Yo en verdad no sabía Que esta especie de valle Que es un muy buen lugar para hacer bases Y yo estando aquí al lado Bueno, me conviene más así Puedo tener a Destructor ahí al lado Entonces Llegamos a casa Todos quietos Quédate quieto Destructor Quieto, eh Quieto Destructor Y vamos a hacer Una pistola De Creopods Que esta es Algo complicada Estoy haciendo Esta cosita Ocupa estas cosas Para fabricarlas Ocupo cristal Y para esto Ocupo cemento Metal Y polímero Treinta de polímero ¿Tendré treinta de polímero? Pasta No, esta es pasta Cristal Tengo Tengo polímero Y metal Tendré algo de metal Y tengo metal Aquí están Voy a hacer Una Y la pistola Se fabrica ¿Dónde puedo ver Dónde se fabrica? Eh, no sé No sé dónde se fabrica ¿Dónde? 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 Pues estoy viendo Que aquí no Quizás acá Pues estoy viendo Que acá tampoco Diablos Y no me puedo mover Porque estoy demasiado Pesado Ahora vamos a dejar esto 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 Este no Esto sí Ok Vamos a intentar usarla Así No creo poder Se supone que ya Esta es una Criopod mejorada De un mod Que tengo Que es en el 8 No Un 7 Ok Ok 7 Yo puedo hacerte así Oh Wow Ok Lo tengo Lo tengo Vamos por Dientes Y regreso Diablos Diablos Eso no me lo esperaba Funcionó muy bien Funcionó bastante bien Pero tenemos una complicación Ya casi Ya casi Ya casi llegamos Ya casi Estamos aquí a la vuelta Si no estoy mal Por ahí dejé a diente Y ¿Cómo era? Espinita Yo diciendo dientes Por ahí dejé a espinita Me tardé demasiado Rugió un yutiranus Me perdí Andaba bien perdido No sabía llegar Pero ya Estamos aquí a la vuelta De la esquina Ya sabía yo Que había Había hielo Había Había agua Y había árboles Entonces no había Forma de perderme Llegamos Tiene una desventaja Esta Criopod Que es que No guarda el inventario No sé Qué tan desventaja Sea eso Pero bueno Lo único que quería Yo era Lograr Sacarla de aquí Entonces Traemos esto Perfecto Veamos el inventario Tomamos esta carne Y salimos de aquí Vente Vente Pajarraco Perfecto Y en tu inventario Te metemos Esto Y ahora vamos a dedicarnos A subirte niveles Vamos hacia casa Con nuestro espino Destructor de mundos No me digas Que te vas a atorar aquí Perfecto 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 Al ser un bicho grande Es fácil Que se atore En todos lados Estoy llegando Fui a dar Fui a dar la vuelta Más larga De la vida De la historia Mundial La más innecesaria También Pero tenemos aquí A espinita Le he subido Bastantes niveles Ya es Ya es nivel 348 Ya está prácticamente Al máximo Casi Casi Dí una vuelta Muy larga Pero valió la pena Vamos a posarnos Esto 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 Me sirve Esto no me sirve Tampoco Tampoco No 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 quiero No quiero No quiero No No Esto Si Dámelo todo Perfecto Apretamos la U ¿Dónde? ¿Dónde quedó Petri? Ay diablos Petri venía atrás de mí ¿Dónde diablos perdí a Petri? No pudo haber sido muy lejos Ay bueno Voy a buscar a Petri Encontramos a Petri No estaba tan lejos Vean por qué me gusta tanto este bicho Es rapidísimo El más rápido del oeste tío Vamos Vámonos Ya nada más nos va a hacer falta No 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 te muevas Ay Demonios Gump Dejamos aquí A Chimuelo Pero tenemos aquí a Espinita Espinita Tú vas acá a Espinita Tú vas acá con los tochos Y Destructor se puede quedar ahí de cabeza No pasa nada Nada más Ese tío de ahí me preocupa Me estresa Todavía no se muere Ya se murió Ya se murió Petri Ven para acá Bueno chicos Ya hicimos la Criopod Ya hicimos la Criopod Ya estamos aquí en casa Me gustaría domesticar ahora Que la canción Ya te quedes quieto por favor Aquí Un Rex Quiero un Sí, 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 sí Eso, eso, eso Eso Te quedas aquí Perfecto Perfecto Ya Date la tos Quiero un Rex Entonces voy a ver si puedo encontrar un Rex Es que es Imposible encontrar un Rex hoy en día Voy volando Voy volando Voy volando Voy volando Porque yo vuelo Yo vuelo en mi tigrecito Perfecto El timing perfecto Volando Me gusta volar Me gusta volar Por eso me gusta este bicho Por eso me gusta este bicho Porque sabe volar Los dientes de sable saben volar Perfecto Timing perfecto El bicho volador Muérete Un diente de sable volador Por las esferas del dragón Iremos a volar Necesito un Rex Quiero un Rex Puedo volar Me estoy diciendo muy bueno en esto No cantando pero grande Puedo volar Vente para acá Este bicho Este es el ¿Cómo se llama este? ¿Podría hacerle frente? No lo sé Pero tenemos que intentarlo La verdad que no No pega tanto 700 No pega tanto Aquí la pregunta es ¿Cuánto tiene de vida? ¿Cuánto tiene de vida? Porque a lo mejor de 2000 Le estoy haciendo cosquillas Esta cosa tiene 230 mil Nah Si me lo como Esto es lo que no me gusta Podré Podré meterle Le meteré torpor Con una flecha De las que tengo No creo ¿No? No, no, no creo No me gusta que mi Dino Haga tan poquito daño Eso es lo malo Hago 2000 Es que Si me pongo a pensar Si hago Relativamente poco daño Que ya me están bajando Bastante vida Mejor dejamos Las cosas por aquí Y las dejamos Para otro día ¿Cuánto le he bajado yo? Ah, una baba La verdad muy poco No vale la pena No vale la pena Yo me voy volando Me voy volando A mí me gusta volar Chicos Tenemos Nuestra presa Adelante 130 Me costó mucho Encontrarlos Y 140 Yo creo que Los voy a dormir A los dos Los voy a dormir A los dos Me da igual Lo que sean A ti te voy a dar Dividir Dame Cinco A ti te voy a dar Dividir Dame cinco No creo que le hagan pancho ¿No? Que no se lo quieran comer Entonces chicos Yo voy a estar aquí Hasta que despierten Y Espero todo salga bien Porque me ha costado Mucho trabajo Encontrarlos Pero mucho Voy a comer Porque me está dando frío Voy a morir De congelación Podemos prender La antorchita Señor Tú eres un peligro Tú también eres Un peligro Acabaré con todo Lo que Intente matar A A A Nuestros bichos Con esta poca visibilidad Será Todo un reto Eso me recuerda A una película Que está buenísima La película Se llama Ahí no recuerdo Cómo se llama Un buen día para morir Me gustó mucho Esa película Chicos estoy de vuelta Y he domesticado Dos megaterio Uno Le vamos a poner Cómo le podemos poner Cómo le puedo poner Uno se va a llamar Perro Perro Y el otro Se va a llamar Can Así nada más Así nada más 294 Tú eres 209 ¿Tú cuánto tienes De vida? Tú tienes 15.000 de vida Y tú tienes 14.000 No Así me conviene Es más tú A ti te voy a poner Tu Montura Dame esto Y a ti Te voy a quitar esto Y a ti te voy a poner Agresivo Tú mi amigo Comportamiento Opciones Ah es que Necesito quitar esto Eh Atacar a tu objetivo Habilitar Deambulación Y tú quédate ahí Tú A ti te vamos a poner En agresivo Comportamiento Agresivo Y que se vaya por ahí De hecho Para que no pase Nada malo A ver Chimuelo No Bueno Sorry Sorry No Ah No le he puesto La montura Listo Y nos vamos Nos vamos Que nos vamos A nuestro Perezoso Que es un perezoso ¿No? El megaterio Es un perezoso Está muy curioso El bicho Pues llegando a la casa Vamos a presumir Un rato A ver Que tan fuerte Será esta cosa Pues no Mucho No mucho Pero definitivamente No es débil Tengo que tirar cosas Porque estoy Un poco pesado Estoy un poco Pesado Perfecto Perfecto Diablo Cinco mil De daño Santo señor Voy lento Voy como tonto Voy como tonto Le están haciendo Bullying Aquí a nuestro amigo Listo Lo ayudamos Lo ayudamos ¿Qué me está pasando? ¿Me estoy quemando? Me estoy quemando ¿Por qué me estoy quemando? Ah no No me estoy quemando 13 mil De daño ¿Es en serio? ¿Por qué? ¿Cómo? Hacía cinco 13 mil De daño Señor 20 mil Está rotísimo Este cuate ¿Cómo es que hace tanto? ¿Por qué? Ven ahí hay un Rex Nivel 50 Nuestro Weidikurus Este lo va a matar Si le hizo daño Le pegó ¿No? Se llamaba Se llamaba Se llamaba Se llamaba No puede ser posible Estoy fuertísimo Ah miren Estos son los bichos Que están bien fastidiosos ¿No? Ven así hago 300 mil No hombre Es que así Incluso al titano Me lo cargo ¿Eh? A ver ¿Me aguantarás 20 mil De daño? No ¿Qué me va a aguantar? ¿Qué me va a aguantar? ¿Qué es esa hora? Creo que es un buffo Ah pues aparece arriba ¿No? Un buffo Ah pues este es el buffo De los insectos ¿No? En algún momento Debía haber matado Algún bicho No hombre Estoy fuertísimo Pues bueno chicos Ya con Espinita Y aquí con ¿Quién es este? ¿Este es Khan o es perro? Creo que este es perro O no sé ¿Cómo se llama? Tu megatoria tiene un nuevo nivel A ver ¿Tú eres perro? Este es perro Perfecto Pues perro Te vamos a subir daño Estás muy cañón Compadre También te quiero subir Más vida Pero de momento Así nos quedamos Pues bueno chicos Yo me despido por hoy Espero les haya gustado Espero se hayan divertido Ya tenemos dos bichos más Podemos asegurar Que Que estoy muy roto Estoy muy roto Con Con mis campeones Actualmente Voy a tirar todo esto No lo quiero No lo quiero Si lo quiero Si lo quiero Si lo quiero No sé para qué Pero lo quiero Pues ya no lo quiero Ya no lo quiero Lo quiero Lo quiero No 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 Si 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 También Porque no Y esto Esto me lo va a pasar Y esto se lo queda Bueno este no Este dámelo Y aquí se queda recuperando Junto a espinita Y soltamos por aquí a Ah pues a chimuelo Chimuelo obviamente Te has de haber quedado sin comida Así que yo te voy a dar Por aquí debe haber alguno de carne O no A ver espinita Tienes algo de carne Pescado Tú tienes carne Tú tienes carne Ah mira Dame otro de estos Ahí como atrapan cosas Estos bichos Tengo los inventarios Replatos de cosas útiles Carne Ah pues mira Aquí tenía carne Perfecto Pues chicos Eso ha sido todo por hoy Creo que es la segunda vez Que lo digo ¿No? Eso ha sido todo por hoy Y la tercera Espero les haya gustado Espero se hayan divertido Y nos vemos En un próximo capítulo Esta criopon me gusta Pero Ah mira Voy a tener que tumbar estos Me gusta Pero no me gusta Que no se les quede su inventario Es desagradable Me imagino que La del juego La original Debe ser parecida No quiero vecinos Vecinos Soy muy mal vecino yo Soy muy mal vecino No quiero vecinos No quiero vecinos Soy muy mal vecino Gracias.